El Príncipe del Príncipe El Príncipe del Príncipe Vale, de ahí me voy a tener que columpiar, balancearme hasta ahí arriba Bueno, los que tengáis miedo a las alturas, esta serie no es apta para vosotros, ya os lo digo Eso es, muy bien Príncipe, no me estás fallando, estupendo Vale, esto es como si fuera de circo igual, eh Bien Vale, vamos a centrarnos un poco a ver dónde estamos Bueno, mira, voy a destrozar el mobiliario por aquí Para recuperar algo de vida, más que nada Vale Bueno, llenos de vida a tope Solo podemos pasar por esa habitación Ah, bueno, hay una escalera aquí Eh, me la voy a jugar con la habitación Y me la voy a jugar con la cuchilla, eh, también Vale Cuando yo veo cortinas me gusta Porque puede ser una habitación de sal de mejora Vamos a entrar Mira, se oye la musiquita de fondo Genial Otra vez estamos en este reino mágico Vamos a ver Otra mejora Pues sí, nos vendría muy bien, la verdad ¿Para qué lo vamos a negar? Un poquito más de vida Venga, bebé Por cierto, que sepáis que no estoy usando guías No me gusta usar guías Las que encuentro, las encuentro a base de explorar Explorar mucho Muy bien La habitación ha desaparecido, por lo que veo, no sé Y nosotros cada vez tenemos un pelín más de vida Venga, ahora Ey, espera Hay que ponerse más al borde Eso ha sido fallo mío, eh Vale La escalera es nuestro objetivo Otra vuelta Muy bien Por cierto, si veo que tiene éxito la serie del canal No dudéis que vendrán más entregas del príncipe de Persia al canal, eh No lo dudéis Vale Doble cuchilla, pero son más rápidas Pero también dan más espacio de margen Cuidado O sea, que lo que voy a tener que hacer es Hacerlo a toda velocidad, ¿no? Son más rápidas, pero tienen más recorrido Venga, corre, 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 corre Estupendo Vale Puerta cerrada Por aquí ¿Sois vos? Sí, sí Vos Me gusta eso de que dicen Vos Vale Vamos a pisar aquí Hecho Vale ¿Vale? ¿Vale? Bueno ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es este lugar? Tendremos que encontrar la manera de llegar abajo Pues... Pues... Pues, 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 pues... Vale Vale Bueno, también hay pinzas Una especie de pinza ha salido ahí, sí Uff Los peligros aumentan cada vez Guardemos las armas que creo que no van a ser necesarias Ahí no voy a llegar si corro por la pared Me voy a caer seguro Es mucha distancia, no voy a llegar Así que... No me queda otra que bajar por aquí Vale Y ahí saltar, digo yo, ¿no? A ver Quieto Eso es ¡Ay! No me deja bordear Vale Esto hay que hacerlo de otra manera Agárrate, condenado Eso es Vale A ver Uff Si es que hay un mecanismo que hay que activar ahí No va a ser tan fácil Vale Ah, claro Le tenemos que ir abriendo el camino a la chica Vale Ahora ella Nos activa algo nosotros Vale A ver Espérate que salga la pinza Vale Vale Y hemos llegado hasta aquí Barril Que no sé si vale para algo o fuera Entonces esperaré aquí ¿De acuerdo? Bueno, de momento esto lo abro Que ha activado algo Y es con tiempo Fijaos Suena el clic, clic, clic Eso es Un poquito a lo loco Voy Vale Pero pasa Muy bien ¿Qué ha ido? ¿A parar a la misma habitación que estaba antes? Con lo cual la chica tiene que estar aquí Giras ¿Estáis bien? Sí, sí He oído ruidos extraños Nada grave Gracias Me gusta la voz que tiene el príncipe Y también la de ella El doblaje es antiguo Bueno A ver No hagas tonterías El doblaje Bueno, no es que sea antiguo Es que ya tiene el juego unos años Pero está Está currado Por cierto La voz del príncipe Hay otra palanca en esa esquina ¿Creéis poder alcanzarla? Sí, hombre En aquella esquina Allí dices Vale La voz del príncipe No sé si conocéis un juego Que ha salido para Playstation 4 Llamado Until Dawn Es una aventura gráfica Que está basada En una película de estas De generos Slasher Lo llaman Slasher, ¿no? Sí, de esto De un grupo Vaya Eso es Un grupo de jóvenes Que se va a una cabaña Bueno, pues a Allí de A pasar un fin de semana O algo así Y bueno Lo tenemos subido en el canal Y es Bueno, rollo Se podría parecer a Heavy Rain Bueno, pues Hay un personaje Creo que se llama Josh No estoy seguro Del nombre Y tiene el mismo actor de doblaje Que el príncipe Y yo tengo muy buen oído Para los doblajes Vale Quédate ahí Eso A ver Estamos ahí Desde aquí Lo único que puedo hacer Eh, 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 eh A ver Cómo demonios Llego allí Eh, la cosa Vale Sube Aquí parece que no me dan No Si me puedo dar en el borde Esa especie de pinza No me da Vale Si yo me dejo caer ahí ¿Qué puede pasar? Pues que me pego el talegazo padre Así que Para arriba Tranquilo, príncipe Tranquilo Vale Desde aquí tengo que correr Por la pared Digo yo Que será hasta allí Porque si no No puedo llegar No tengo opción De saltar a ningún lado A no ser que Encima de la pinza Haya algo O me pueda agarrar Ese bordillo de ahí arriba Que lo Que es lo que no sé A ver No Vale Mira, y de hecho Aquí tampoco me da Vale Si corro Ah, sí Es que antes Por alguna extra razón No lo había hecho Vale Bueno, estamos aquí Vale Ya puedo bajar hasta ahí Sube Ajá Vale Vale Pues Déjate caer Y se supone que de un salto Llegaré, ¿no? Venga Esa la ha vuelto Para atrás Ah, mira Aquí estoy Venga Estupendo Vale Déjate caer El príncipe Vale Se supone que con un salto Puedo llegar A ver Vale Estupendo Y ella ya prácticamente Está abajo Me he fijado En esa escena No sé si la habéis visto Cuando ha girado la cámara Hay enemigos abajo Esperándonos Ahora Aquí no se ve Pero la otra Me ha parecido verlo Venga Con esto Ya debería bajar Del todo ¿No? Sí Efectivamente Hay enemigos Abajo Vale ¿Veis? Sabía yo que había visto algo Hay ahí Mirad Le veis Un lancero Y el otro A ver Quedaos ahí Dos lanceros Ahí Solo dos, ¿no? No Allí hay otro De esos Vamos a intentar Pillarlos uno a uno Por separado Me voy a venir para acá Salga las armas Venga Por cierto Esta caja No, no se puede hacer nada Mira No se ha dado cuenta Ahora sí No, este es nuevo Este es Este es el martillo El nuevo, ¿eh? Vale Da igual que Da igual que intentes Hacer algo sigilo No está diseñado Para sigilo De hecho Si intentas Si te descubren uno Cualquiera de ellos Directamente se teletransporta Al otro lado O sea que Sigilo aquí Poca leche Tiene que ver Vale A ese le hemos dejado paralizado Aprovechemos Para tirar el otro Bien Lo otro fuera Bueno Los martillos son iguales Que los que había Que los otros más básicos Simplemente un poquito más grandes Pero no se cubren Podemos saltar sobre ellos Que es lo importante Son peores De los que No se puede saltar sobre ellos Son más cabrones Vale Lo sé No se si queda alguno más por aquí Sí Ahí Ahí Creo recordar que a medida que avanzamos en el juego Aprenderíamos más movimientos de lucha De todas formas Es un juego sencillo En la lucha ya os lo digo No va a tener muchos más movimientos Aprenderemos alguno Pero Un poco más Es un juego más que nada Plataformero Y aquí lo difícil Pues es Voy a encontrar otras veces Aquí lo difícil es Seguir avanzando A ver si me dejan Para los torcenutrios Quieto Vale Ahí me ha hecho una cosa muy rara Por cierto Quizá esta cámara es mejor para el combate La cámara que me Que es más alejada Sí Es mucho mejor para el combate Porque no baila tanto Venga Estás tú solo macho ¿Qué vas a hacer tú solo? Mejor Bueno Pues ya sabemos que a partir de ahora Utilizaremos esta cámara Mucho mejor para el combate Vale Vale Farah Estás en un punto de esos Que yo debería Consultar Bueno Venía por aquí Es cuando me han salido Los tres guardias Mira Esto ¿Se puede empujar? Pregunto Eh ¿Cuál era el botón? No 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 se puede empujar Para romperlo Muy bien Fuera A ver Vale Eso se tiene que activar De alguna manera ¿Será pisando aquí? Sí Ajá Vale Bueno Pues A ver No sé qué ha hecho ahí ¿Cómo era para arrastrar objetos? No Era el botón R1 Me parece No 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 me deja Estos Estos Los barriles Estos No se pueden Cuadrado Tampoco ¿Cuál era el botón para arrastrar objetos? Bueno Voy a beber agua Aprovechando que estoy ligeramente herido Vale Esto no es No me deja A ver A ver A ver A ver Espérate No Eso tampoco A ver Puedo subir por aquí Sí Estos son los objetos Hay caras Es el botón R1 Claro Es lo que estaba haciendo yo Pero claro Es que los barriles No se pueden empujar Pues dime tú Entonces ¿Para qué están ahí Los barriles? Bueno Vamos a colocar uno aquí Vale Y si yo me coloco aquí ahora Bueno Eso No hace nada Me voy a traer la otra caja La que está aquí atrás Esta Vamos a colocar esta caja Sobre ese pulsador A ver Ahí Y ya con los dos Con peso Digo yo Que eso no se bajará De ninguna manera Vale Con lo cual Puedo subir Sube príncipe Bien ¿Qué pasa? Que tengáis cuidado Como gustéis Muy bien Y ahora Para abrir la puerta Mira Eh ¿El qué? Los saltos Pero si somos El príncipe de Persia Venga Tengo que activar eso Ah vale Ya me acabo de dar cuenta Vale No pasa No nos hemos quitado Casi nada de vida Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que los mecanismos Que están en el suelo Uno activa El de la puerta Y otro activa Este de aquí Vale Vale Venga Zara Zara no Perdón Farag Farag con F Vale Bueno Estoy ligeramente herido Vamos a ver un poco el agua Y saltar Pascuas ¡Ey va! Que se va por tiempo Vaya Bueno A ver Que tenemos por aquí Pinchos 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 La chica viene con nosotros ¿No? Sí Vale ¿Ella también Corre por las paredes? Ja Vale Un jardín ¿No? ¿Dónde estamos? En la casa de Dios El sultán Casa de no sé qué Del sultán Ha dicho No lo he entendido muy bien Vale Punto guardado Muy bien Muy bien A ver ¿Qué hay por aquí? Mira ¿Qué cojo esto? Ahí sí Voy a tope No me doy cuenta Bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Ahí está la puerta Guardias Guardias 1, 2, 3, 4 ¿No? Vale Vamos a quitarlo de medio Rápidamente Bien Bien Sí Sí Esa ahí te la cubre Está pedo Pero el otro no Eso es Vale Son muy sencillos Vale 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 Por aquí Farah Vale Aquí hay una estatua De un No sé si es un león Un tigre Si es un león Le falta la melena Puede ser una leona Perfectamente Bueno Vamos a hacer un guardado Que llevamos un rato ya Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez Muy bien Tranqui Tranqui Estamos bien A ver ¿Puedo subir por los árboles? Pregunto No No me deja Ah sí Sí que me deja Cuidado Sí que me deja Subir a los árboles Un poquito menos Vale No sé muy bien Para qué me he venido Para acá Pero bueno Vamos a ver Por aquí no hay salida Ah sí que la hay Mira La rama Saltamos por ahí No sé si es por aquí Estoy yendo un poco a lo ciego Vale Ah mira Pues muy bien Es por aquí Pues bastante de suerte Todo se ha dicho Pájaros Uuuu Ya lo ves Eso es Sí es que es mejor ella Es mejor ella Que se los cargue Con el arco Los está matando ella Porque no soy capaz De dar ningún impacto Así que Voy a pasar mejor De los pájaros Vale Dentro de esa jaula Tengo que Por narices Lo mejor que puedo hacer Son contras Vale Esperar a que me ataquen Cubrir Contraatacar ¿Y aquí qué? Barriles que no ven para nada Eso no podemos hacer Veo que les está despachando ella O sea que Sin problemas Vamos Eso es No me digas Que no la No No puedo sacar La caja de ahí A ver ¿Dónde está el pájaro? Vamos a poner esta cámara ¿Dónde está el pájaro? Vale Si entonces Si entonces lo digo Fuera Vale A ver si ahora me deja sacar la caja Si no Tendrá que No No me deja La caja hay que utilizarla aquí ¿Más pájaros? No ¿Y ya viene por aquí? O sea que por aquí Vamos a ver A ver No No tengo cámara Ah Que ella se ha metido por el agujero Solamente había que apartarla Aquí estoy Tírala de la palanca Genial Hay otra rendija Veré a dónde conoce Vale Claro Es que ella se mete por huecos y rendijanos En la calle casa de fieras de azad Orgullo del sultán Y una de las maravillas del mundo antiguo ¿Cuántas veces había soñado de niña verla con mis propios ojos? Ahora no era sino un lugar de espanto Unas desoladas ruinas que habían sido pasto de las arenas del tiempo Aquí estoy Vale Vamos a empezar subiéndonos aquí A ver Vale, ahí no llego Todo claro ¿Y esto qué es? ¿Ah, es agua? Ah, genial Mira Pues sí Ya comenté en el capítulo anterior Que yo pensé que solo podíamos beber agua en las fuentes Pero no En cualquier parte donde haya agua Podemos Ah, mira Pero se puede apoyar Vale, vale Es que lo que no sabía es si se podía apoyar Vale, perfecto Genial Y creo que desde ahí llego A ver Sí Vale Estamos a esta altura Por aquí Desde ahí con un salto llego Ahora vamos a movernos Eso es Porque ahí hay otro Eso es Mejor Con esta vista Bien Perfecto Hemos llegado A ver La cámara Que pirula Me está haciendo No sé si podré correr Por las paredes Aquí Por esta especie De jaula Bueno Vamos a intentarlo Sí Genial Vale También se puede correr A ver A ver Pero aquí vuelvo a salir Al mismo sitio Tengo que seguir Seguir ascendiendo Vale Y para ello A ver Para ello Tengo que alcanzar Esa barra de ahí Vale Ya lo pido Vale Me he venido yo para acá Y lo que tengo que hacer Es subir más a barra Vale Genial Me he saltado un poco a lo loco Vale ¿Otra vez que nos agarra al condenado? No Más Tengo que rebuinar más Vale A ver ¿Por qué no te has agarrado? Ahí Porque lo tengo que hacer desde aquí Vale A ver Es que desde aquí Me parece que no puedo hacer nada A ver Déjate caer un momento A ver si es que sí es verdad Que había que ir por aquí Porque vale Ahí puedo subir La cosa está en cómo alcanzo esa barra De ahí Vamos a ver si puedo andar por aquí Ah, vale Joder, puedo Estoy quedando sin arenas, eh, chavales Y eso en este juego significa Muerte Pero ya Hasta ahí Vale ¿Cuál es la barra que me sube? Es que se supone A ver Tiene que haber un hueco en algún lado Y no lo he visto A ver Tiene que haber un hueco Es que desde esta barra Ahí no llego A no ser que Desde esa barra Me impulse allí Y llegue allí Que tampoco lo voy a hacer Y ahí está la escalera Vale Vale Vamos a hacer una cosa Desde aquí Vale, genial Vaya y te caes, macho Bueno, pues no voy a gastar la arena que me queda Espérate un momento No, colega Vamos a empezar Desde aquí Eso es Otra vuelta Bien Vale Desde aquí tengo que saltar ahí De todas formas Mejor así Mejor así Eso es Perfecto Se supone que desde aquí puedo alcanzar la escalera ¿No? Vamos a ver No Tengo que gastar la arena que me queda Vale Vale Quieto 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 A ver No me digas que ahora no puedo pasar Eso es Se supone que desde aquí Balanceándome puedo llegar ahí arriba Vamos a ver Vale Y ahora desde ahí arriba Ya alcanzo la escalera Ya solamente sería impulsarme hasta allí Venga, a ver si llego Vale Estupendo Pues si es más fácil de lo que parece Después de todo Venga, sube Vale No tengo arenas, eh Por tanto Y esto cada vez ya está más alto, eh Vale Bueno, bueno, bueno A ver Vale Quieto Venga Aquí ya estamos casi arriba Ahí Púlsate Una Allá vamos Perfecto Y ahora desde aquí Perfecto Vale Y ahora desde aquí, ¿qué? Ah, y una rama ahí Vale, vale Estupendo Somos unas máquinas Y aquí está la dichosa palanca Vamos a abrirla Vamos a abrirla Acabo de ver abrirse una puerta Claro Muy bien Vale, estupendo Como gustéis Vale Bueno, pues desde aquí Tenemos vida Pero no tenemos arenas Casi es más peligroso, eh No tener arenas Que no tener vida Eh, a ver Si corro por la pared No puedo correr por la pared Porque la pared está distanciada Lo único que puedo hacer Desde este punto Creo que es Dejarme caer Y rezar Porque se agarra el príncipe Ahí Sí Vale Y esto se supone Que ayudará a la chica, ¿no? Vamos a ver A ver A ver Repitamos No, un poquito antes Eso es Ajá Eso activa la escalera Que eso Muy bien Bueno, pues Farah ya está con nosotros, ¿no? Vale Pues vamos por aquí Venga Juntos En equipo, ¿eh? Si habéis creído el resto de mi historia hasta ahora Tal vez me creáis cuando os diga Que a medida que avanzábamos a la luz de la luna entre las ruinas Empecé a sentirme extrañamente atraído hacia la muchacha que me acompañaba Y a última razón me aconsejaba desconfiar de ella Pues albercaba buen motivo para odiarme Había demostrado ser una leal compañera Y debo confesar que por mi parte Agradecía enormemente la compañía de algo de carne y un oso Se nos pilla el príncipe, ¿eh? Hay que tener cuidado Aprendí de las arenas Muy bien Vale Voy a dejar un solo barril Aunque no vale para nada Pero bueno A ver, ¿hay algún hueco? Ahí hay un hueco Para que se meta Farah Pero hay que buscar Donde está el agujero por el que se tiene que meter ella Y por aquí no es Así que Bajemos Por cierto, necesito arenas, ¿eh? Bueno, si esto está cerrado también Pues Vente con nosotros, anda ¿Dónde demonios estará el hueco Donde se tiene que meter ella? A ver Porque por ahí no puedo hacer nada Yo tampoco Ahí tampoco Ah, amigo Lucas Aquí hay algo Vale, ya sé cómo va Subimos Hay que saltar Activar Y colgarse Todo en uno Venga Ya, ya se ha metido, ¿no? Si yo me suelto Se caerá ¿No? ¿Estáis bien? Sí Genial Venga, con arenas Dios, qué bien Vale Guardemos las armas Aquí movemos esto Genial Venga, métete Y voy a aprovechar para mirar yo Por si hubiera por aquí Una habitación de mejora Venga, activa eso La puerta está aquí abajo Mira ¿Qué abajo es algo de aquí? No lo sé ¿No podéis salir por la ronda retija o algo perdido? Vamos a ver si Con esto lo abrimos Vamos a ver Cuchillazo me ha pegado Corre, príncipe Aquí estoy Ahí me lanza muy a lo loco Vamos, vamos Vamos Daros prisa A ver Pero no me hagas inutilidades, tío Nada Vamos a retroceder Que hay veces, tío Que te acercas al borde Y le das al botón De correr por la pared Y no sé Como si no se activara Venga La puerta se está cerrando Apresa Ay Sulta muy rápido, tío Tiene que haberse ido andando Por los pelos Bueno, pajarracos por lo que veo, ¿no? Por ahí no puedo hacer nada A correr por la pared A ver ¿Ella se puede meter por aquí? Mira O no Es que ella ha salido por ahí Mejor dicho Intentos que no tomo vida, ¿eh? Vale Tengo harina del tiempo Pero vida no Mínimo golpe Que me den A ver ¿Qué haces, príncipe, tío? Pero cúbrete, condenado Es que Es que es la leche, tío Venga Cúbrete Fuera, pajarracos ¿Hay otro? Fuera, pajarracos Vale Bien Vale, voy a la primera Hay más pájaros Cuidado, ¿eh? A ver Centrémonos Cuidado 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 Con KS Vale Vale Hay más pájaros allí, ¿eh? Así que al loro Tiramos Y saltamos Venga 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 Uno fuera Otro fuera Venga Venga Más ¿Puedo beber? ¿Aquí? Llebe Llebe Eso es Bueno Está igual Es cierto Venga Hasta acá Hasta acá Vaya No, no hay manera de darle Si no es con contra A estos bichos Vale Bueno, estamos aquí ¿Por ahí podés pasar? Sí, ¿no? Hay más pájaros, ¿eh? Cuidado Vale ¿Y ahora qué? Vale Llegó la condena palanca Vale ¿Qué hemos abierto? La puerta de salida Sí, bueno, espera Que ahora tengo que buscar yo La forma de bajar, ¿eh? Será por aquí, imagino No sé si saltando directamente No, mejor voy a correr No, no puedo correr por la pared Hay que saltar Estando enganchado Y ahí también hay que saltar Y ahí también hay que saltar Estando enganchado Voy a buscar una altura Yo creo que ahí ya valdría Vale, estúpido Corremos por la pared Vale, perfecto Vale Lo que no he visto es el... Ah, pero puedo hacerlo de aquí Eso, para... Porque voy a proceder a guardar la repartida Y a despedir el capítulo en este punto Si no, se nos va de hora Como siempre nos pasa Nada más, amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mis vídeos Espero que os estén gustando Las aventuras del príncipe de Persia Y ya sabéis Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo gameplay De esta serie Cuidaos Gracias por ver el vídeo